Música Música Esta es nuestra tercera temporada de verano Estamos súper contentos porque llevamos casi 150 bolos hechos Estamos trabajando mucho Estamos muy contentos y creemos que es un espectáculo que tiene larga vida porque es para un público familiar donde los niños se ríen de unas cosas los adultos entienden otras creo que tiene un humor bastante personalizado para todos los públicos es entretenido tiene un mensaje de fondo bastante interesante en cuanto a la igualdad el cambio de roles Música Música Empecé una escuelita de circo municipal en Alcorcón, en Madrid y empecé ahí un poquito de acrobacia un poquito de equilibrio y al final entre un año y medio o dos y luego viniendo con unos amigos monté un espectáculo y de esto pues hace ya casi 20 años Empecé a los cinco años haciendo gimnasia deportiva a los 19 años entré en un circo el circo de la costa y a los 21 años viajé a España a la escuela del circo Calampa a estudiar a perfeccionarme entré con una compañía de flamenco que se llama Alba Dulaque estuve 12 años con ellos girando por todo el mundo y de ahí pues luego otras compañías un poco más pequeñitas y un momento he dicho cumplí los 40 años y dije voy a montar mi propia compañía monté mi propia compañía con un unipersonal que se llama Una Mujer Inconveniente y mientras que se estaba creando La Mujer Inconveniente creamos nos juntamos y creamos Malabarian on the Rocks ¡La señora Rapsi Cachero! ¡Un rival! ¡Aquí me convocí una caramada! ¡Y juntas somos Malabarian on the Rocks! ¡Bien! 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 ¡Gracias!